¡Suscríbete al canal! Pues es muy buena su habilidad, vale demasiado la pena Pero como pueden ver ahorita estoy checando en la tienda Y no está por ningún lado No hay algún lugar en donde comprarlo Y para obtenerlo es demasiado fácil Es obvio que no te lo van a dar gratis Que no pues como dicen en los videos Que te obtén este nuevo personaje gratis Y la mamada No amigos pero lo que si les puedo decir Es que es el personaje más económico Que ha sacado Garena O se podría decir que el personaje más barato Que ha sacado Garena No sé si esta promoción sea solo por hoy O que se yo Pero pues lo puedes obtener solamente recargando 20 pesos de diamantes Y si escuchaste bien 20 malditos pesos puedes recargar Y te dan a este personaje gratis Ya que desde un diamante que recargues Pues te lo regalan Y si yo recargué en este caso 60 pesos Que son alrededor de 300 diamantes Y pues me lo regalaron Pero tú puedes recargar 20 pesos de diamantes Y pues te lo van a regalar Así que pues aprovechen esta oferta No sé si después cuando salga con el traje O su traje pues respectivo al personaje Lo den más caro o que se yo Pero pues ahorita simplemente recargué 60 pesos de diamantes Y pues me lo regalaron Pero no es necesario que recargues 60 pesos Como yo puedes recargar hasta 20 pesos de diamantes Y te lo regalan Obviamente no trae su ropa ni nada Ni siquiera sale en la tienda Y si miren 21 pesos de diamantes Serían 100 diamantes Para obtener a este personaje El personaje más económico de Free Fire Hasta el momento Creanme que hasta yo me sorprendí Que Free Fire Regalara un personaje Pues de esta magnitud Tan barato O sea Simplemente 20 pesos puedes recargar Y te lo regalan Así que sin más amigos Este es todo el video Sin más suscríbanse al canal Comenten Compartan Muchísimas gracias por el apoyo Recuerden 20 pesos de diamantes Este personaje Y pues está muy económico Y vale demasiado la pena Yo soy Scrant Game Me despido Y nos estaremos viendo Hasta un siguiente video Suscríbanse Que muy pronto Vamos a usar su habilidad En una partida Y pues vamos a ver Si en realidad Vale la pena Hakai ¡Suscríbete al canal!